Oye, me acabo de arreglar con la gaviota por el problema que tuve con usted, con otra persona, por lo de la huasteca. ¿Pero por qué no haces caso? No me agarre, no, no, no me agarre, por favor. No me agarre. A mí me quiere. No, no, ni a ti ni a nadie quiere mi tía. Digo, mi esposa. Ay, tú te quisieras, Chelo. A ti sí te quiere. A mí también me quiere. Espérame, espérame. Una cosa es que los quieren y otra cosa es que ustedes me agarren. Se enoja la gaviota cuando me agarran. Ok. Ok. Nada más que tú no tienes que enojar, ¿cuándo te besan? Cuando me les... Ok, ok. Por eso, tú no te metas conmigo, yo no me meto contigo, ¿verdad? Ni quiero... Abrazo, Rupán, para que se cambie. No, 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 no. Abrazo, no. No sé lo que le digo. Abrazo, no. Abrazo, no. Abrazo, no. Yo sé lo que le digo. Ay, yo sé lo que le digo. No sé lo que le digo. Soy casado. Por eso, sí. Por eso, sí. Venga, se le cayó esto, espérame. Venga, se le cayó esto. Vivian, Vivian, espérame, carita de hueso, por favor. Por favor. No, 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 no. Ay, no. Ah, no, eres tú, eres tú. Ay, ay. Espérame, espérame. Si es hombre, no hay problema. A mí se le pide la esponja. Si es hombre, no hay problema, me pueden agarrar. Cotita. Pero siendo mujer, sí tengo problemas. Vente, bebé. Ah. Ah, hombre, a veras, mire, escucha. Ya. A mí sí me quiere la esponja también. Gael, ven, por favor, Gael. A ver. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pues no lo dijiste. No, no, no. ¿Qué acabas de decir? Amor andota, no, no. Ven para acá, Gael. Con ella no hay bronca. Quiero que tú me digas qué significa esto. Son igual. A ver, qué bonito. ¿Qué son los pantalones de Iván? Observa esto. Ahí va. Ah. ¿Con quién estás ahí? ¿Con quién estás? Qué delgado se ve. No me acuerdo. Ah. ¿Y sabes qué? ¿Sabes por qué pedimos esa fotografía? ¿Por qué? Para que veas cómo estabas de delgado, te cuidabas. Claro. No, lo que pasa es que estabas más chiquito. No, 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 no. No, mira. Ya llovió. Para mí, ¿sí o no? Ser con, tener lo que uno tiene y el sacrificio mío. No puedes bajar a tu hijo. No puedes bajar a tu hijo. Ejercicio. Sí, y como dijo Baman hace una semana, te estaba viendo. Le dijo, lástima. ¿Cómo dijo? Gimnasio, mira cómo está. Pues ya ves. Pues sinceramente, mi hijo, te lo voy a decir. Pero yo estoy así, y yo te voy a decir otra cosa. Yo estoy así porque yo quiero estar así. Silencio. Sinceramente. Es tu padre, respétalo. Exactamente. Para mí es una vergüenza que tú estés así porque tú tienes un compromiso muy grande. Superar a tu padre. Quiero que veamos otra vez la fotografía. Es increíble cómo cambiaste. Observa. Ese, ese joven, delgado. ¿Quién es la chica que está junto a ti? Una amiga. Una amiga. ¿Cuántos kilos hace de eso? No, mire. 30. Esa muchacha hace dos años. No, no, kilos. Y hace 18 kilos. 18 kilos. Niña, ¿tú qué sabes de chochos? ¿Esto rebote? No, no, yo no sé de chochos. Pero no sé si se ha inyectado o no, pero no creo que era. Y si sí, pues a lo mejor sí le rebotó. Conan, ¿tú también sabes de chochos? Yo nunca me he puesto de chochos. Sinceramente, mire, los chochos es nocivo a la salud. Sí. Es nocivo a la salud, ¿verdad? ¿Por qué? Ah, caray. Porque es un chocho. ¡Oh, hijo de la canción! ¡Oh, hijo de la canción! Ya se le están cerrando los ojos de lo gordito que está. O sea, ya no sé si es Gael o es Takechi. No, nada más que cuando... Takechi. Cuando me tomo fotos les hago así. No, mi hijo, sinceramente, mira, qué bueno. Fíjate, yo he tocado el tema con él. En mi casa, ¿verdad? Se enoja la gaviota porque la gaviota lo ve bonito por todos lados. Se enoja, lo defiende. Hemos discutido todo este tema. Sinceramente, para mí... O sea, para mí... Lo sobreprotege. Lo sobreprotege. Siempre lo ha sobreprotegido. Las mamás siempre han sobreprotegido. Sí, chabana, ¿a poco está ya 33 y camisa de mes está? 33. 33 abajo de la panza. Yo también soy 33. Yo también soy 33. Algo, algo que pasó en él. Se le retiró la panza, miren las estrías. ¡Ay, no! Se le retiró por lo gordo que está. Cuando uno se sobrepasa... Es sobreprotección. Se sobrepasa, se restira la piel y queda la cicatriz. Por favor, la Carmela. Carmela, silencio, por favor. Con León, cuando llega a África. En su casa lo sobreprotegían. Sí, mucho, señor. Y por eso, desde los 20 años, más... Ay, de los 20 años para acá me han sobreprotegido más, señor, y por eso estoy así. Ay, de los 20 años.